¡Uma! 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 Realmente, feliz noche, ¡Uma! Estamos para mi pasión achando, un gusto saludarte. Entraste hoy y lo hiciste muy bien. Sí, gracias a Dios, buenas noches antes que todo. Gracias a Dios entré y lo pude hacer de la mejor manera. Uno, cada vez que entra, trata de hacer las cosas de la mejor manera y ayudarle al equipo. Ahora está bravo ese partido realmente y lo lograron empatar. Eso le da un poco de respiro. Sí, la verdad que España hizo un excelente partido. Tuvo para liquidarnos en el primer tiempo, pero pudimos contrarrestar en el segundo tiempo y a base de sacrificios podemos lograr un valioso empate. Ahora, en lo personal, ¿cómo te sentís de lo que hiciste en la cancha hoy? Sí, en lo personal me siento bien. Sé que no he venido teniendo participación, pero siempre trabajo porque yo sé que las oportunidades llegan y, como te digo, ahora hay que pensar en el partido del miércoles con Cacafi. Voy a seguir trabajando y esperando cada vez mejorar. Ahora, Uma, el tema de eso de que te vas, ¿es realidad que te vas del equipo después del torneo? No, la verdad que yo estoy enfocado en lo que queda aquí. Lastimosamente se han filtrado informaciones que no sé de dónde vienen. Yo estoy enfocado en el equipo. Sé que no he tenido oportunidades, pero quiero seguir en el equipo. Me siento muy cómodo y quiero cerrar de la mejor manera. O sea, que prácticamente esos son más chismes o rumores. No es algo oficial de que parte del futbolista diga, yo me quiero ir. Sí, la verdad que no, no, yo no he dicho nada de eso. La verdad que me siento cómodo a pesar que no he tenido muchos minutos. Yo reconozco que Kevin ha dado buen nivel, pero como te digo, yo trabajo porque yo sé que puedo ser importante. Así como lo mostré hoy, voy a seguir trabajando porque quiero ganarme otro lugar en el equipo. Ahora, Uma, a la gente, ¿qué le decís realmente? Porque la gente es la que está pensando, ¿se va o no se va a Uma? ¿Está enojado, Uma? ¿No? ¿Qué le decís hoy? No, la gente que esté tranquila, como te digo, yo soy un jugador que me gusta jugar. Y que yo voy a luchar estos partidos. Quiero ser campeón, quiero dejar huella en el equipo. Y Dios primero, quiero continuar también en el equipo. Hay una espinita, porque cuando llegó Carlos Roberto Numa Fernández, con gran expectativa, además de que mostraste tu nivel, ¿hay una espinita todavía de brindar eso al público, a la aficionada? Sí, la verdad que como te digo, este campeonato no he tenido muchas oportunidades. Quizás no he mostrado mi mejor nivel, pero como te digo, yo en estas instancias siempre me prendo. Lo mostré hoy y voy a seguir trabajando porque quiero terminarlo de la mejor manera. Se te termina el contrato a final del torneo. ¿Tu idea es renovarlo? Sí, se me termina el contrato y la idea es renovar, porque la verdad que me han tratado bien. Tengo que ser agradecido con Diego y la directiva Motagua, que me brindó una linda experiencia. ¿Cómo sientes que estaría renovando? ¿Solo ganando título? O de igual manera, si no se gana nada, ¿sientes que sí puede volver a renovar? La verdad que quiero terminar bien el torneo, ganando título. Obvio que es lo que quiero, pero independientemente, si no se gana título, yo quiero terminar de la mejor manera, ser importante y luego hablamos esas cosas. Diego, ¿qué te dijo por ese rumbo? Sí, la verdad que me felicitó. Los compañeros saben lo que yo le puedo dar. Y como te digo, estoy enfocado en lo que queda y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera y tratar de ayudar a levantar la copa. Gracias, Muma. Abrazo. Gracias, Muma Fernández.